Mi nombre es Ligia Blanco, me presento para el puesto de defensora de los derechos de las personas mayores y mi proyecto incluye el cumplimiento de la ordenanza para el puesto al que me estoy presentando y dentro de eso en la ordenanza se menciona la mesa de políticas públicas donde se incluyen diferentes instituciones y personas involucradas en la temática de personas mayores y asimismo planeo incluir las comisiones vecinales para que cada comisión pueda contar en qué situación están viviendo las personas mayores de cada barrio ya que con esta situación de esta pandemia muchas personas han quedado aisladas en su casa y no pueden estar recibiendo la atención que necesitan también hay familiares que no los pueden ver o visitar porque viven en otros lugares y tampoco pueden viajar por esta misma situación además de eso el proyecto cuenta con que cada comisión vecinal pueda tener su propia computadora y personal capacitado para que las personas mayores tengan a quien recurrir para hacer los trámites online que hoy en día hay que sacar turno para todo y a ver si hacer correos, usuarios, contraseñas y todas cosas que son un poco complejas para las personas mayores que no entienden la tecnología o que no tienen el acceso a la tecnología estas computadoras están planeadas poder reutilizarlas del centro que reúne la tecnología de residuos que después los reparten uniendo esto con un voluntariado universitario de las universidades informáticas y cursos para que puedan reparar estas computadoras, ponerlas en funcionamiento y también unir otras carreras relacionadas al envejecimiento para que se puedan sentar y explicarle a las personas mayores qué es lo que están haciendo en la computadora a través de estos trámites online además de eso generar vías de comunicación para que las personas mayores puedan hacer llegar sus necesidades y en esta misma mesa de políticas públicas conocer todos los recursos con los que cuenta la ciudad las diferentes instituciones y personas para también optimizar y redistribuir estos recursos porque a veces no se conoce qué es lo que se hace o qué es lo que se puede hacer y para que estas instituciones tengan la posibilidad también de llegar a los barrios